Lectura de la Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos Hermanos, sabed que es ya hora de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. La noche pasó y llega el día. Desechemos pues las sobras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, antes bien revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Secuencia de Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de las olas. Secándose los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzarán pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este símil, ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, reverendísimo Padre, celebrante, queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos hoy entonces un nuevo tiempo litúrgico, el primero del año, puesto que, como sabéis bien, el año litúrgico empieza en el primer domingo del Adviento y no en el primero de enero, como es el caso del año civil. Empezamos así el año con un tiempo de penitencia en preparación a la gran fiesta de Navidad. El Adviento y la Cuaresma forman, juntos, para nosotros, los dos tiempos penitenciales que la Iglesia nos pone en el calendario. La diferencia es que la Cuaresma está más centrada en la cuestión del ayuno, de la abstinencia y de la mortificación. En Adviento, sin embargo, no es tanto el ayuno y la mortificación, es mucho más la cuestión de la vigilancia que se nos pone a nosotros. Pero, ¿por qué? Porque el Adviento es un tiempo de espera, de expectativa. Celebramos dos esperas, la primera venida del Señor en la carne, venida esa que fue esperada por los antiguos en el Antiguo Testamento. Y entonces nosotros preparamos nuestro corazón para recibir en él al Señor que nació por nosotros. Pero también es un tiempo que nos recuerda una segunda espera, la segunda venida de nuestro Señor de manera gloriosa en el fin de los tiempos, la parucía tal cual leímos en el Evangelio de esta misa. Y si estamos así esperando al Señor, tenemos que estar preparados. Como dicen las Escrituras, la venida del Señor vendrá como un ladrón, de manera inesperada y feliz aquel siervo a quien el Señor encontrare vigilante cuando viniere. El Adviento entonces es un tiempo por excelencia de vigilancia, de oración, de expectativa de esas dos venidas del Señor. Profesamos en el credo que el Señor vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es realmente una verdad de fe, no es una metáfora o cosa parecida, creemos realmente en toda verdad que el mundo que lo conocimos llegará a su fin. En algún momento. Pero entre las dos venidas del Señor, la primera en la pobreza y humildad de Belén en Navidad, y la segunda en la gloria en el fin de los tiempos, existe la venida constante de nuestro Señor en nuestro cotidiano. Él está siempre viniendo hacia nosotros. El Señor cuando nos habla del fin del mundo, con esos acontecimientos terribles, no quiere hacernos una previsión del futuro como una adivinación, lo que quiere nuestro Dios es prepararnos para ese día. La única manera de que estemos preparados para el día es que estemos vigilantes. Hermanos, el Señor nos visita, como acabo de decir, constantemente, pero nosotros muchas veces no somos capaces de percibir esa visita. ¿Y por qué no? Porque estamos demasiado ocupados con las cosas de este mundo. Vivimos, perdón, como si este mundo fuera a existir para siempre. Vivimos como si nuestra vida en este mundo fuera eterna. Y eso, a pesar de que el mundo da constantes señales de su decadencia, todavía continuamos demasiado apegados a él. Teniendo esa actitud de apego al mundo, no somos capaces de levantar nuestras cabezas y ver que nuestra liberación está próxima. ¿Qué podemos entonces hacer para liberarnos de esa ceguedad espiritual? Bueno, aquí estamos en el Adviento, que es un tiempo de penitencia. Así como hacemos un propósito de cuaresma, ¿por qué no hacemos también un propósito de Adviento? La finalidad de ese propósito es justamente liberarnos de este mundo decadente. La noche ya va avanzada y el día de Cristo se acerca, nos dice la epístola de hoy. Tenemos entonces que renunciar a las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas de la luz. Si no caminamos honestamente como de día, sino en gulas y embriagueces, en disoluciones e impurezas, en contiendas y envidias, el mundo se va a acabar y nosotros vamos a dejarnos llevar por él. Eso es, Dios nos creó para la felicidad eterna, en la gloria celestial y nosotros vamos a perderla porque preferimos un mundo decadente a esa gloria. El Adviento tiene entonces ese aspecto negativo, el de la penitencia, el de abandonar las cosas de este mundo porque ellos nos ciegan para las cosas de Dios. El segundo paso, más positivo, tenemos que irnos con Dios en una vida de oración, en donde la palabra de Dios nos ilumina. Sí, los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Fue lo que el Señor nos dijo en el fin del Evangelio de esta misa. Pero, ¿cómo podemos vivir de manera concreta? Entonces, es Adviento. Para resumir, la primera cosa es buscar estar en estado de gracia. Si no lo estamos, busquemos el confesionario. Cristo quiere movernos con su gracia. Si no estamos en estado de gracia, no seremos capaces de oír las palabras del Señor, esas mismas que no pasarán, esas mismas palabras que nos salvan. Es entonces, es Adviento, un tiempo de confesión y de examen de conciencia. Un tiempo en que vemos cuánto hemos buscado nuestra felicidad en este mundo que está acabando y cuánto así nos hemos alejado de Dios. El mundo no es capaz de darnos la felicidad. Él solo nos ilude, nos engaña. Cada pecado que cometimos fue una confianza, una fe, un acto de fe, entre colmillas, hecho al mundo, a las promesas falsas del mundo. ¿Por qué pecamos? Porque buscamos ser felices, pero buscamos ser felices en el lugar equivocado. Nos equivocamos de objetivo. Después de la confesión, hagamos entonces el propósito del Adviento y quitemos de nuestra vida lo que nos impide de mirar hacia el cielo y alegrarnos porque nuestra salvación está cerca. Finalmente, guardemos la oración, porque sin ella no podemos oír la palabra de nuestro Dios. Después de habernos cerrado los oídos al mundo, tenemos ahora que abrirlos para Dios. Aumentemos entonces el tiempo de oración en este Adviento. Vigilemos de día y de noche, porque el Señor vendrá. Qué triste será, hermanos, si pronunciara contra nosotros un juicio de condenación y no de perdón en el día que viene. ¿De qué nos servirá la vida si no para que vayamos al cielo, si no para que seamos salvos? Vigilemos entonces para que estemos de pie en el gran día del Señor. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.